Bota, 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 gay Con esta brazana Que quiera hablar por textos con la ta Con esta brazana Con una linda que nasta Que se va a entrar en la banda Con una que tenga pesada Mi voz leve le va a entender Con una pa' excelina Con peruca hermosa Ya O y yori Desde el que lo gusta y triste Niaca Niaca Para dar dos saludos Para todos los peligros de anime Niaca Pasos de ranitas Otele a la linda No porque nos lleva Quiero bailar muchachos con las tacos sabrosonas Quiero bailar muchachos con las tacos sabrosonas Con las que vengas y machi, cuando ya vete a Nistán Con zona como la treta, tan buena y no le da pena Nota con linda, nota cuerposa La tienda es tradita, si la es locosa Quiero ser Yad, 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 yad Adelante saludos, darán todos los los largos bañados Para los que no se han bañado y para todos los leites Un sabor grosita, y el tiqueto Somos yo, pepepepecachón